Buenos días, 6 de agosto del 2020, 11 y 25 de la mañana. Este video tiene como objetivo tranquilizar a la población. Tenemos un caso positivo que aparentemente es importado desde Lamba, un personal esencial que viajó desde allí. Estamos tratando de confirmar el nexo epidemiológico. Tenemos información que esta persona que estaba en aislamiento ayer hizo una visita social a Margarita. Entonces se han tomado los recaudos necesarios para hacer el aislamiento de todas las personas que estuvieron en contacto con él. Aparentemente en vera no ha tenido contactos en los últimos días. Estamos haciendo una investigación. Le pedimos a la población tranquilidad. Le pedimos al periodismo que informe específicamente con información oficial. La estoy transmitiendo ahora. Mañana vamos a hacer una conferencia de prensa que ya estaba pactada desde antes para informar a la población. Probablemente cuando tengamos más información vamos a volver a grabar un video para informarlos y para tenerlos al tanto de lo que suceda. Por favor no viralicen audios que no sé si son, la verdad que a mí menos me los pasan, pero no sé si son auténticos o son de otra persona. Pongámonos de acuerdo en algo. Esta tiene que ser información oficial porque si no la información no es la que corresponde. La información oficial ustedes la van a tener a través de las conferencias de prensa que vamos a dar una mañana, a través de los contactos que vamos a tener a través de los videos y a través de la información que vamos a pasar para que los medios la difundan. Por ahora la situación es esta, un caso positivo, que teóricamente el nexo epidemiológico no es local, sino que es de Lamba. Está aislado el paciente, están aislados los contactos que tuvieron ayer en Margarita y se está trabajando en tratar de ponernos al día con toda la información que necesitamos recabar. La provincia ya sabe, ya lo saben las autoridades sanitarias, lo sabe la autoridad de seguridad, lo saben las autoridades políticas. Hoy a las 6 de la tarde tenemos una reunión en Vera y probablemente tengamos un viaje a Margarita como para coordinar allí las actividades que vamos a realizar. Tranquilidad, está todo controlado. Por supuesto que depende mucho de que cumplamos con las medidas de aislamiento que tenemos que seguir cumpliendo. Anoche resalté ese tema justamente en el momento que yo estaba hablando para la población. Había una visita, una reunión social. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Cuidémonos entre nosotros porque si no, no tenemos otra manera de solucionar el inconveniente. Seguimos comunicados. Buenos días.